Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren, su amigo y servidor Alejandro López con el seudónimo de Ciaro, saludos y más saludos, ahí nos encontramos con el señor Juan Camanei, Juanito, tu saludo, está apurado, está apurado, pero con la novedosa novedad que viene siendo 3 de mayo, y pueden ver ustedes, el arco iris, el sol tiene una, el sol tiene una, una esfera, como si fuera un arco iris, podemos verlo ustedes, pueden verlo ustedes, algo agradable, algo fuera de serie, no lo había visto hasta que ahorita Juan me está diciendo, que que pensaba yo del arco iris que tiene el sol, pues es algo completamente fuera de serie, 3 de mayo, se está mirando ese espectáculo, aquí alrededor de todo Washington, que será eso, en realidad que será, pero aquí andamos trabajando, andamos trabajando en la mera, la mera, mera, joda, no sé si se alcanza a ver, pero con la luz del cielo, pueden ver ustedes, la raya de ese avión, que dejó ahí también, Juanito está allá con una sonrisa, una sonrisa, y que andamos, hoy terminamos de pintar esa casa, viernes, 3 de mayo, saludos y más saludos, saludos a esos amigos de Paranguaracuti, Paranguaracuti, Saludos a Yair de la Pro, de la Washingtonian, saludos a la señora tiktokera, buenos días, buenas tardes, saludos, saludos Jacqueline, donde quiera que te encuentres, hoy fui a una junta importante de negocios, de la compañía, pero eso no me lo puedo, no, no, es algo increíble, pueden ver ustedes, algo hermoso, algo fuera de serie, aquí, el sol, creo que será, impactante imagen, está quedarse en un solo hermoso, como lo hermoso que está quedando esta casa, bien pintada, bueno, regresamos al trabajo,